Este es un video para, como un tip, la corriente eléctrica, no hemos hablado de la corriente eléctrica en el viaje, estas son las tomas, como de carita triste contenta, de las corrientes eléctricas, la corriente eléctrica aquí es de 220 volts, nosotros allá en América usamos 110 volts, pero la mayoría de los aparatos, computadoras, teléfonos, ya soportan 220 y 110 volts, que quiere decir que solo necesitarían un adaptador, no un convertidor los convertidores son los que llegan a ser, suelen ser más caros, el adaptador son muy económicos, nada más es un adaptador, ahora algo que vimos al menos en este hostal y yo lo he visto en otros lugares también aquí en Shanghai, tienen estas conexiones, estas conexiones, esta de aquí es como la asiática o la de aquí, pero esta de acá arriba, aunque se ve rara, funciona muy bien, es como la de nosotros, que es como la que conocemos nosotros allá y funciona y entra perfectamente, eso que se cayó y ya no sirve, entonces aquí no entra, pero aquí si funciona, entonces que quiere decir, que podemos usar nuestros aparatos eléctricos de América aquí, siempre conectando estos ojitos saltones, si no tienen los ojitos saltones, no voy José, y estoy viendo que también la europea cabe aquí, entonces esta funciona para la europea y para la americana, y esta es para la asiática, bien, este es nuestro video de tomas eléctricas, así es que no duden en traer sus aparatos eléctricos, adiós. Y aquí no hay cerillitos, Japón, cada quien hace una de las cosas en su bolsa, en su bolsa, en su bolsa, cada quien las mete como puede, te extraño los cerillitos. Gracias. 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 Gracias.